Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo, no sé, un poco raro, porque bueno, para bueno, pues es como somos tan cotillas todas, a mí me gusta también ver vídeos de cotillero y demás, pues para enseñaros mis gafas. Sí, yo no he puesto gafas, no porque tenga miopía, nada de lejos veo perfectamente, pero ya con los 45 años que tengo, pues la vista se resiente, sobre todo de cerca, y bueno, pues me han puesto gafas para de cerca. Yo veo bien, pero es un lujo cuando te las pones y dices, ¡qué vídeo! Entonces nada, quería enseñaros las gafas, a ver si os gusta, y que me pongáis en los comentarios a ver qué os parece, ¿vale? Así que no tenía mucha experiencia en esto de las gafas, lógicamente, porque no sabía dónde ir. Y bueno, pues me puse a enredar en Aliexpress, pero claro, en Aliexpress las gafas no son gafas normales, son gafas de plástico, me refiero a los cristales, y bueno, pues la verdad que me compré dos, que si queréis también os la enseño, os pondré la foto por aquí. Y bueno, pues, a ver, para un apuro de que no ves y demás en ese momento, pues se puede poner. Pero luego después, cuando yo fui a la óptica, bueno, pues el óptico me dijo que, a ver, que eran gafas que a la larga, pues te podías marear, se te podía agudizar más lo que tenías y demás. Así que nada, yo como la niña buena, fui a una óptica, fui a dos, fui a multióptica primero, porque yo que sé, siempre hay multióptica, pero la verdad que allí me daban un presupuesto un poco caro. Ya sabéis que cuando te ponen las gafas, es lo mismo que cuando vas a la peluquería, pues además del tinte, te empiezan a decir, te echas esto y te echas esto, y cuando tú a lo mejor te pones el tinte, el tinte más corte, 20 euros. Y cuando sales de la peluquería y vas a pagar, pues te pasa que te dicen en 35, porque de todo lo que te han hecho, bueno, pues la eláutica igual. Te hacen un presupuesto y luego ya las gafas, bueno, con los cristales, para que no se te vea, se te refleja, para que las cataratas que te vayan a salir, ya ves tú, las cataratas que te vayan a salir, ya te están poniendo que te vayan a salir cataratas, para que te previnen las cataratas, te previnen la lágrima del ojo, te previnen la pestaña que se te pone, bueno, empiezan a decir una serie de cosas que dicen, pero vamos, es que yo solamente necesito gafas de cerca, no necesito tantas cosas. Pero bueno, en fin, fui a Multióptica y bueno, la verdad que allí vi varias monturas, concretamente una en azul, y bueno, la dejé apartada porque me lo iba a pensar, ¿verdad? Pero luego fui a otra óptica, que me dijo una compañera de mi pareja, Lore, un besito guapa, que sé que venís a alguna vez, ¿eh? Y me dijo que fuera pues a otro sitio, que allí te la agradaba mejor, tal y que cual, igual. En el Multióptica me habían puesto que tenía unos 50, ¿vale? De cerca, de lejos, estaba perfecto. Pero en el otro sitio me dijeron que tenía 75, o sea que vi unas gafas, yo la verdad que soy una persona que no soy muy pesada, me refiero que no me pruebo mis gafas, ahora esta, ahora me pongo así, ¿cómo me pega con esto? No. A mí veo las negras, estaba clarísimo que no las iba a comprar, porque el negro no me gusta. Y tampoco había mucha variedad, me refiero a había variedad, pero casi todas eran negras, que te pega con todo y que la gente lo profe en negro, pero a mí no me gusta el negro. Yo quería unas gafas divertidas, diferentes, diferentes y elegí una, pues divertida y diferente. Así que me la voy a poner y a ver qué os parece. Es esta, ¿veis? Tengo los cristales que no se reflejan, se supone la luz, es decir, cuando tú te das, bueno, tampoco lo voy a hacer cuando salga a la calle, porque realmente es para leer, para estudiar, y de cerca entonces no lo voy a utilizar, aunque no me va a dar el reflejo del sol. Pero lo que es, pues para el ordenador y demás, que siempre a lo mejor tienes una luz cerca y se te refleja, pues tienes unos cristales que no se reflejan. Así que, pues estas son las gafas, son muy normalitas. La verdad que me gustaban porque eran rojas. Yo lo hubiera querido rosa, porque me gusta el rosa, pero no la había. Entonces, como normalmente siempre los llevo los labios rojos, pues digo, bueno, pues mira, así me tengo cuando lleve los labios rojos. Y la verdad que me gustaron así. Son cuadradas, como veis. Mira, veis que aparece así como verde la luz. Pues eso significa que tienen antireflectante, para que no te moleste, pues eso, la luz que te vas a ver. Yo ahora tengo el aneo de luz bien blanco y se ve azul, para que no te moleste, ¿vale? Así que estas son mis gafas. Me tuvieron que poner un poquito esto más fuerte para abajo, porque se me caía. Y bueno, y leo fenomenal. Leo súper bien. Para leer, veis, yo por ejemplo la óptica, ¿no? Que es aquí. Pues leo muy bien. O sea, sí leo bien, pero me cuesta un poquito. Entonces cuando me la pongo digo, ¡ay, qué bien! Así que ahora, la verdad que lo pasas un poco mal. Cuando no ves bien, yo ahora entiendo a la gente que no ve bien. Uy, esto, no sé, voy a ver. El círculo de la historia. Es que me gusta, ¿verdad? Las gafas, ¿verdad? Me gusta, me gusta. Hola, que mira, que me han dicho que os traiga la velita del círculo de la historia. O sea, aquí es lo que digo, se lo inventan. Venga, voy para allá, le meto el círculo de la historia. Que me entrete con las persianas. Ya no sé ni por dónde iba. Bueno, pues estas son mis gafas. Parezco la chica de un, dos, tres. Y, a ver, yo soy una persona que tiene la cara muy pequeñita. Y también quería una gafa que no se me notara ahí como la gafa de la mosca. Y yo creo que esta gafa es ideal. Es chiquitita. Estoy cómoda con ella. Sobre todo que me gustan porque son rojas. Es diferente, no es el típico negro o azul. Así que nada más. Esto era el vídeo que os quería enseñar. Mis gafas. Que sí, que ya voy teniendo una edad y ya no voy de cerca como antes. Pero bueno, no pasa nada. Las etapas de la vida hay que esperarlas con una sonrisa y con positividad. La graduación va en función... Yo, por ejemplo, por el exprés me compré las gafas. El uno, ¿vale? Pero en la óptica no es el uno. Es tu graduación, ¿vale? Bien. O sea que no sé ahí... A ver, ahí en farmacias y en sitios, también en las ópticas, que hay unas gafas que son de lectura, que son esas chiquititas. Pero es que yo me veía como una... No sé si es como una señorita Rutelmeyer. Así con las gafas chiquitinas, ¿vale? A ver, que yo esto no es para lejos. O sea, yo me la pongo, ¿vale? Seguramente me la pondré así algunas veces porque si estoy leyendo y estoy viendo la tela así o tengo que ver algo, pues de lejos no veo. Pero, vamos, que no me voy a poner esas gafas así de chiquitinas que parecen la abuelita, ¿eh? Aunque no pasa nada, que yo tengo que estar bien siete mayores y tengo que llegar a ser abuela. Pero no me veía yo con las gafas esas chiquitinas tan chicas y no, porque no me gustaba más. Que yo quiero unas gafas normales desde aquí punto. Así que nada más. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Decidme aquí en los comentarios, me hacéis súper ilusión. Si os gustan las gafas, si me veis bien y bueno, y si tenéis gafas las que me veis así como con mi edad, pues si ya os ha llegado la hora como a mí, de que ya nos vemos tan bien de cerca. Así que nada más. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Sobre todo que os haya divertido, porque este vídeo realmente es para divertirse y para cotillear. Si os ha gustado, las gafas y el vídeo, dadle a la dedita arriba, compartidlo en vuestras redes sociales. Os mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.